Si no puedes ver el virus, el virus no puede verte. Caraca, eso se llama tener una inteligencia privilegiada. ¿Qué pasa? Las mascarillas anticontagio suben de precio, ahora son mascarillas. Win, invitas a tu novia al cine y ves que lleva vestido. Dime algo que extrañes de tu infancia. Mi panocha sin pelos. Diablos, señorita. Reina de belleza renuncia al título y retoma su profesión como doctora para combatir el COVID. Ay, qué mujer tan noble, desinteresada, de veras que nos ayuda. Me recuerda a mujeres igual de nobles como María la del barrio, María Mercedes, Marimar. ¡Pioresas son la misma! Cuando eres eso. Pero no eres eso que ella quiere. ¿Cómo es posible que no me quita? ¡Oh, Dios mío! Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. Cuando tú la ves. Es bellísimo. Cuando ella te ve. ¡No mames, qué asco! El vato del ciber creando mi Facebook. Yo bien emocionado esperando a jugar Dragon City. ¡Hurra! Chicas, vendo moto. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Sabías qué? ¿Hay más aviones en el mar que submarinos en el cielo? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Esta información vale millones. Abuela, ¿os lo habéis pasado bien de vacaciones en Italia? Sí. Traje protección. Cuando el profe dice que hay una forma más fácil de pasar el año. ¡Ay, no se me acerque viejo cochino! Cuando tenía ocho años, estaba en la escuela y tenía muchas ganas de ir al baño. ¡Ya lo aguanto! ¡Ya lo aguanto! Por lo cual, le pregunté a la maestra si me dejaba ir al baño. Pero me dijo que no, porque estaba explicando. Yo no me aguanté más y me oriné en una botella de agua que suelo llevar siempre. Ya estaba vacía. ¡No tengo elección! Bueno, al poco rato, mis amigos y amigas vieron la botella y me dijeron que si me había orinado en ella. Y les dije que no, que era jugo de piña. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Me pidieron para probarla y resulta que sí le supo a jugo de piña. Hasta se la saboreaban y me decían, está bien deliciosa. ¡Cuácala! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin duda alguna, Billy! ¡Es un asco! ¿When vas al gym? ¡Heroico! 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 Bot, a tomarte fotos. ¡Arriba! ¡Bombero abajo! ¡Y sexy! ¡Y sexy! ¡Amor, estoy embarazada! ¡Respíralo! ¡Eso es miedo! ¡Estamos! ¡Estamos! Amigos, si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like. ¡Gracias! Amigos, si te gustó el video. ¡Heroico! ¡Heroico! Amigos, si les gustó el video. ¡Sacazamos! ¡Sacazamos! ¡Gracias!